María y Carmen, ¿un poco la experiencia de trabajar? Pues la verdad que ha sido muy rara, pero muy chula, muy chula. Sí, porque ha sido trabajar entre familia, pues estar un poco en casa y haciendo algo serio. Entonces a veces era complicada, pero nos hemos divertido mucho. Y como nosotros lo hemos hecho con muchísimos cariños, yo me he preocupado muchísimo por mi madre, que no hace falta en absoluto. He aprendido mucho de mi madre. Ha sido sorprendente yo creo que para todos, ¿no? Y ha sido una experiencia muy bonita, muy bonita. Quizá lo que sea nosotros ya no la hemos llevado en el cuerpo. O sea, si la familia unida jamás será vencida. Por eso, por supuesto. Lo hemos pasado muy bien. Para mí ha sido una cosa nueva y está como una reina, como nunca había estado. Me llevaba a meter ahí, a ver a dónde comer. Pero no pasa muy bien. Y he fumado mucho. Que es lo que yo quería. Que da una duda de todas formas, Carmina, después de ver la película. Porque la gente que no te conocemos tenemos una duda. No sabemos si estás realmente interpretando un papel. O aquí tu hijo te ha sacado, vamos, hasta el último detalle. Porque para si alguien te tiene que conocer es él. ¿Estás interpretando o hay mucha Carmina Barrio en esta Carmina? Te voy a ser sincera. Hay mucha Carmina, pero he interpretado mucho también. ¿Y cómo ha sido la experiencia de tener que interpretar un papel de una madre que tiene tantos problemas que estamos muy acostumbrados a verlas a nuestro alrededor, ya sean porque son vecinas o porque son nuestras propias madres? ¿Cómo ha sido la experiencia, sobre todo bajo la batuta de tu hijo? La experiencia, pues, ha sido, para mí ha sido muy fácil, la verdad. Porque cuando se ha puesto a dirigir, en algunas cosas le he hecho cosas y en otras cosas me ha desmadrado un poquito. De vez en cuando no tenía que decir, se estaba pasando mi hijo mayor, por no decir el director. Y él comprendía y cortaba cuando... ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Los miembros!